La semana pasada hice arepas y me quedé pensando, ¿cómo se puede hacer una arepa sin harina? Y se me vino a la cabeza la papa, pues resulta que en México hacen mucho tortitas de papa, que al final son como unas arepas, pero con papa, y obligatoriamente tuve que hacerlas. Tienes apenas unos segundos para suscribirte antes de empezar, así que rápido, suscríbete. Estas tortitas de papa son muy fáciles de preparar, solo voy a utilizar sal, pimienta y aceite de oliva. Un pedazo de queso costeño y tres papas pastuzas. Además, un huevo y un poco de miga de pan. Básicamente voy a hacer un puré de papas para mezclarlo con el queso, y de ahí sacar las tortitas de papa. Entonces, lo primero es pelar y cortar las papas, no muy gruesas, de medio centímetro más o menos. Entre más delgadas, menos tiempo estarán cocinándose. Yo casi siempre uso el pelador de papas, pero en el restaurante David insistió e insistió que usara el cuchillo hasta que logró que aprendiera. Si quieres hacerlo con cuchillo, el truco es prácticamente no mover el cuchillo, sino mover la papa. Más o menos así. Yo tengo aquí un poquito de caldo de pollo, de otra receta que hice para el almuerzo. Así que voy a cocinar las papas ahí. Le darán un sabor rico, pero se pueden cocinar en agua normal. Van a estar unos 15 o 20 minutos cocinándose después de que comience a hervir el agua. Más o menos. Lo importante es dejarlas hasta que estén tiernas y se puedan machacar. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y trituro bien con un tenedor. Añado el queso y sigo triturando hasta que todo quede bien mezclado y ya no tenga pedazos grandes de papa. Entonces será el momento de añadir el huevo y mezclar bien. Ahora añado la miga de pan y sigo mezclando. Cuando esté todo integrado, hago unas bolitas con la mano y las aplasto para hacer una especie de arepas. Y las llevo a una sartén con aceite de oliva caliente. Voy a poner de a cuatro. Lo importante es que no se toquen entre ellas. La papa ya está cocinada. Solo quiero que se dore un poco, así que dos minutos por cada lado será suficiente. Y estuvo. Tortitas de papa con queso costeño. O arepas sin harina. Acompañamiento delicioso. Que aprofite.